Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video de Hogwarts Legacy En esta ocasión nos encontramos aquí en las opciones de accesibilidad Es porque ya apenas iniciamos el juego y es lo primero que nos sale Fidelidad, un modo de rendimiento de alta fidelidad que favorece la resolución de calidad de gráficos Rendimiento, alta velocidad que favorece el rendimiento La neta preferiría yo rendimiento, ¿no? O fidelidad Es que como estoy en stream no se van a notar tanto los gráficos Si lo pongo en rendimiento se vería más fluido Vamos a darlo en rendimiento, yo creo ¿Con fidelidad? No, en rendimiento, en rendimiento Ok, aquí están todas las reglas, asegúrense de leerlas, yo acabo de leerlo Y... Recuentos recompensas, me cuento el club de fans de Harry Potter Ay, si es que ya perdí mi... ya perdí mi... mi correo Eh, lo voy a hacer después Wow ¿Qué es lo que hay en las cositas? No veo por qué Eh, ¿cómo está su carita? Bienvenido, no logré escuchar Eh, ¿qué vamos a hacer eventos para Pokémon Unite? El brillo hasta que la imagen apenas sea visible Personalmente no veo nada ¿Qué es la imagen? Ay, güey Es que es diferente la visibilidad que tengo en el stream a la que tengo en mi pantalla Pero esto es porque lo tengo en modo cine nada más Vamos a ponerlo en modo juego Puta, veo igual Eh, apenas ahí la veo O sea que en el stream se nota muy obvio Pero yo apenas ahí la veo Así que la voy a dar ahí Nos complace informarle que se le ha aceptado en el colegio Hogwarts de magia y hechicería como estudiante de quinto año El curso comienza el primero de septiembre En preparación se ha adquirido para usted el material escolar que va a necesitar Mismo que le acompañará en su viaje al castillo Como es de su conocimiento Según el decreto para la prudente limitación de la magia en menores de edad El uso de la magia fuera de la escuela está prohibido para los menores de 17 años Sin embargo debido a sus circunstancias especiales El misterio ha autorizado que usted practique y perfeccione su lanzamiento de hechizos Bajo la tutela del profesor Eleazar Figg Antes de que este le acompañe desde Londres Hasta el castillo para el banquete de comienzo de año y ceremonia de selección Atentamente La profesora Matilda Weasley Subdirectora Ok Es que recordemos Que Hogwarts Legacy está centrado unos Según yo es como 200 años de Harry Potter ¿No? Atrás No, no sé bien en qué año de 1800 estamos Pero estamos en 1800 Y a ver ¿Cuál se me parece más a mi banda? Oh, tal vez unos 150 azucarita Sí me manché Unos 150 Pero por eso no va a salir Ni Harry No va a salir No creo que sea Don Bulldore Ni Ni nadie de ellos No, es que el terminado Me parece Se parece muchísimo a mí ¿Este es hombre? No, es mujer Uf, es que Se parece también a mí No sé, no sé No No, no Sigamos mi tradición Voy a hacer este, brother Voy a hacer este, brother Forma de rostro Es que la forma de rostro es la Pues es que esto está muy complejo No, ni siquiera sé que le está cambiando Ah, ya vi Ya vi que le está cambiando Yo creo que mi rostro es así ¿No? Más o menos Más o menos Obviamente no estoy tan Pero yo creo que así Después Esto es el peinado A ver Vamos a buscar a alguien que tenga Uy Ese peinado fácilmente puedo usar yo ¿Eh? Pero No Me perfiere este Este es el personal de la mía Porque este está muy largo Y yo hace mucho tiempo Que no me voy a caer de largo Si me lo dejo largo Si se me hace así Pero No hace mucho Si no me lo dejo O Puedo hacérmelo así Para ver más joven Así me veo cuando no me peino Eh, así Ok Pues yo creo que vamos Ay, yo conozco un wiki Que se peina así Yo creo que lo voy a dejar Con este peinado Con este peinado Aparte No me daba la opción De cambiarle El color del cabello Aquí está Verde No entiendo Ah, es que lo tengo que soltar Bueno, lo voy a dejar negro Yo tengo el cabello negro Después Complexión Lunares Eh Una de esas peinadas No tengo Y Es que yo sepa No tengo ninguna luna En la cara Así tengo Pero no Capté la cámara Colores de ojos Ahorita Ocupo el café Pero Para saber cuál es el café Está cañón Ah, mira No Así se mueve más fácil Y con la cruz Voy a hacer que se parezca Más a mí Colores de las cejas Lo más oscuro Forma las cejas ¿Cómo se parecen mis cejas? Es que ni siquiera Va a haber unas cejas Que te desempartidas Pues Fijándome en la ceja Que sí tengo completa Yo diría que estos, ¿no? Es que soy súper predeterminado Eh Voz de tono Fue maravillosa Creo que disfrutaré mucho esta clase Puede que sea un alumno Pero estoy en condiciones de ayudar No Estoy ansioso Por llegar a Hogsmeade Algunas telarañas Y Eso no fue poca cosa Algunas telarañas Fue maravillosa Creo que Estoy ansioso Por llegar a Hogsmeade Puede que sea un alumno Pero estoy en condiciones de ayudar Selecciona tu dificultad Historia Una especie de juegos Entra en la historia Con mínimo desafío Fácil Normal Difícil Tengo que jugarlo en difícil, chicos Nombre del personaje Voy a hacer Pato Apellido Va a ser SF5, anda SF5 SF5 Ay No Me quitaron mi Mi 5 Soy un mago O una bruja Soy un mago La verdad Y Comenzar tu viaje Venga Igualito tu peina Especto que es un departamentista Ah, verdad Hebert Ya si salía hoy Sale el 10 Sale el 10 Y sale antes Para comprar una versión deluxe Que mal que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos Practico los hechizos que trabajamos Así es, profesor Bueno, le aseguro que nunca he visto a nadie dominar tan rápido una varita usada Nadie podrá detenerle cuando consiga la suya Gracias, profesor Aprecio que haya trabajado conmigo antes de empezar el año ¿Qué insiste? George Osric Me alegra que los encontraras a pesar de mis raras indicaciones Me he aparecido en destinos con descripciones todavía más vagas Aunque debo reconocer que cometí un pequeño error en mi primer intento Les he dado un buen susto a algunas personas del West End Ha pasado mucho tiempo Cuando recibí tu lechuza, yo Mejor no hablemos aquí Eleazar, sí Claro ¿Por qué no hablamos de camino a Hogwarts? Hay que llegar al paquete de comienzo de año y a la ceremonia de selección Maravillosa idea Siempre y cuando a tu joven acompañante no le moleste mi presencia Para nada, señor Después de usted Hace siglos que no voy al castillo Sería bueno ver ese viejo montón de piernas Como si estuviera viejo ¿Qué vio? ¿Por qué se quedó viendo así? ¡Ah! ¿Por qué se quedó viendo así, brother? ¿Cómo? No estoy entendido nada, la verdad A ver Una cosa que debo aclarar Es que yo soy fan de Harry Potter He visto todas las películas Y he leído hasta el tercer libro O sea, el primero, el segundo y el tercero De ahí ya no tuve la oportunidad de leer ni el cuarto libro, ni el quinto, ni el sexto, ni el séptimo Sí quiero leerlos Pero todavía no ¿Esta fuerte volumen del juego? ¿O está bastante bien? O sea, en serio Sí, o sea, soy fan de la saga Pero no soy un experto O sea, ustedes me dicen ¿Cuál es el fantasma de la casa de Clinderidge? Yo creo que era un caballero así Que le daba mucho miedo a los demás fantasmas O de Gryffindor es Nick casi decapitado Pero de los demás no sé ¿Y quién es tu joven acompañante? Un nuevo alumno Ah, no dice mi nombre Nuevo Sí, señor Comienzo en el quinto año Qué extraordinario Lo es Ningún profesor había escuchado antes que alguien fuera admitido en Hours tan tarde Tampoco yo Y claro Como los demás estudiantes de quinto han estado puliendo sus habilidades por cuatro años El director me pidió que le pusiera el corriente antes de que comience el año No, si va a ir bien atrás, ¿no? Bueno, mejor mentor no hay El profesor Fig no es solo un maestro excepcional También es un mago notablemente intuitivo y talentoso Osric es adulador Uno de los motivos por los que ha llegado tan alto en el ministerio ¿Ya viste esto? Sobre Ranrock y la rebelión de los grandes Hay distintas opiniones sobre la peligrosidad de Ranrock Aunque aún falta convencer a mis colegas en el ministerio Creo que eres una amenaza ¿Qué era eso? Y fue tu esposa Eleazar Quien me alertó sobre sus actividades hace meses Miriam ¿Cómo? Me escribió sobre Ranrock antes de morir Preguntaba que sabía el ministerio de sus actividades Antes de que pudiera responder Recibí esto Fue la última cosa que me envió Eleazar La trajo su lechuza Pero sin un mensaje Solo puedo asumir Tuvo que deshacerse de él Para que esté a salvo Seguramente de Ranrock No puedo abrirla La magia que protege esto es muy poderosa ¿Y por eso lo están persiguiendo? ¿Qué es ese brillo? No veo ningún brillo Yo tampoco Yo sí veo el brillo Por las barbas de Merlin ¿Cómo? Un momento No sabemos ¿Qué pedo? ¿Mato al otro brother? ¿Qué? No me esperaba eso No me esperaba eso No me esperaba eso La llave Sujete mi mano Ok, que buena El abuelito le sabe El abuelito le sabe Abra cadabra, patas de garba ¿A la bestia? No, no sé El abadacadabra Hola, ¿cómo estás? Bienvenido Pero sí Es una poción Se pondrá mejor enseguida Ok ¿Me curo con la cruz y abajo? Como en Fortnite Como en Fortnite Estoy echando un mini Tengo mi barra de vida abajo ¿Qué pasó? Pobre George No lo creo ¿Qué se le metió a esa cosa? ¿Atacar a un carruaje en el aire? Un dragón normal nunca No, no, no Pues es que es obvio que nos lo mandaron Lo mandaron a buscar Señor ¿Dónde estamos? Ok, ya puedo mirar No estoy seguro Recuerdenme si hay bajones de FPS Avísenme ¿Un traslador? ¿La llave? Ok Esto era una trampa Ok Eso Se ve que es como Ok, así me muevo A ver Mi personaje está todo drogado Buenas ¿Cuántas horas ahora vas tirando? No puedo Calo No lo sé Soy un estudiante de quinto año Nuevo Nunca antes había aceptado un estudiante Tan Tan tarde Nos llevó el traslador Más lejos de Londres De lo que viajó el carruaje Estamos por las tierras altas De Escocia Señor Esas ruinas ¿El traslador debía llevarnos allí? Sí, claro Este No ha sido el día que esperábamos Pero Miriam le vio ese traslador a George Por algún motivo Ok Y creo que ella y ahora George murieron en búsqueda de adonde fuera que debiera llevar Si realmente está bien y no le molesta complacerme Quisiera echar un vistazo Desde luego, señor Bien Veamos si podemos encontrar un camino Sin importar lo perdido que esté ¿Tu casa es Azkaban? No Me encantaba ser Grifindor Yo soy Grifindor Hice el test hace años Y yo salí Grifindor ¿Por qué su esposa consiguió el traslador que nos trajo aquí? Trepo con A Recuerden si quedas de FPS me avisan Ok ¿Magia antigua? Sí Una poderosa magia Que se ve muy bonito la verdad Que parece haberse perdido en el tiempo Ay, perdón, señor El castillo de Hogwarts fue construido con magia antigua Y es un baluarte de ella No sé dónde consiguió el traslador Pero Seguro tú tienes que ver con esa búsqueda O habrá pared invisible Allá abajo está el camino Por aquí A ver, esperen ¿Me aviento y hay pared invisible o me suicidaré? Ay, tengo miedo Ah, hay pared invisible Yo no puedo avanzar Ok, ok No te permite suicidarte Bueno Corro apretando la palanca Ay Pero, señor ¿Por qué su esposa buscaba evidencia de magia perdida? No sé qué es la magia perdida Mira, quería entender ¿Por qué una magia tan poderosa desapareció del mundo mágico? ¿Magia perdida? ¿La magia de la amistad? No, Rico Pero la magia es igual que cualquier otro poder Lo que realmente importa es quién la usa Ok, estoy viendo algunos bugs, eh De que me estoy transportando Pero hay que ir arriba de este jarrón Y como que mi personaje no supo cómo actuar Y mete de transporte a todos lados ¿Puede ser una especie de encantamiento? ¿Alguien quería bloquear este camino? Veamos los trucos que estuvo practicando con la varita Concéntrese en el centro Ok Ok Eh Pero no apunté Nada más piqué este ataque ¿Usa la cámara para seleccionar un objetivo? Si prefieres seleccionar objetivos Y moverte al avatar con el minuto chiste Desactivar la opción Oh, punto Relativar un campo Ok Eh El objetivo que esté centrado en la pantalla Es el que le va a caer el hechizo Bueno, miren Ahí puedo destruir los jarrones Oh, qué cool Oh, conito Romper jarrones es mi pasión Magia ¿Está en latín? Eh, según yo está en español latino Ah, allí arriba Es que como es un viejito No identifico bien el acento Pero según yo Yo hablo en español latino No hablo en español En España Pero si por ahí es el camino Acá de haber algo A mí nomás No Es que a ver Vamos a hacer algo Voy a desconectar Este LED Para poder tener pilas Con mi control Es que no tengo pilas Bueno Ese fue el mayor fardo ¿Cómo es que lo tienes antes? Philip Eh Sale El 10 En consolas normales Eh Si tienes la edición deluxe Tienes Miren si había un cofre Sale El 7 Y si lo tienes Eh Creo que era en Tailandia O Filipinas No me acuerdo En Tailandia Yo creo Eh Si quieres te confirmo El La región Lo puedes jugar desde el 6 ¿Por qué dar la contraria? Oh, un teming Un cofre, sí Ok Yo lo abrí Pero Me dio 56 monedas Creo Nada más Pero si Hay exploración No soy tan mundo abierto Es lineal Pero si hay cositas secretas Ya quiero llegar a Howard ¿Dónde la estás jugando? En Xbox Series S Estoy priorizando el rendimiento Antes que Eh La calidad ¿Qué vas a hacer? Profesor Ay Profesor What the fuck Ni la germión Ay No sabía que un reparo Podría reparar Estructuras tan grandes ¿Eh? Yo dije Ah, pues para reparar Lentecitos O algo así Es que el profesor Está otro pedo Está otro nivel Ok Profesor La verdad es que Tengo un poco de miedo Eso se ve como Una arena de Buzzfight ¿Qué es esto? Ah, era un jarrón Perdón, profesor ¿Quién construiría esto aquí? Sospecho que apreciaba Su privacidad Ese traslador Nos trajo aquí Por una razón Veamos Si encontramos Algo que parezca Fuera del lugar Profesor Profesor, mire Están jugando póker Mientras el otro Veía a las estrellas En el mismo En el mismo Muestra Tus alrededores Contigo Es la de esta morada En medio Este lugar Es tu objetivo actual Ok Mi objetivo actual Está atrás de la pared Y puedo rodearlo Por acá Pero por ejemplo Acá hay una zona Que no explore Que me marca El minimapa Que puedo venir por acá Y por ejemplo No sé qué es eso Ahí hay como ¿Ya vieron qué es eso? ¿Será un tipo easter egg? Porque es como Un pop-it, ¿no? No sé Pero mira Ahí veo un cofre Gané 44 moneditas Ok Para luego Los chetos Una poca Ah, no Estamos en 1800 Unos doritos Investigar Profesor Esta estatua Un momento ¿Pato está jugando Algo antes de tiempo? ¿O recuerdos de Vietnam? No, pero esto sí Está bien Decoración ¿Pato? Puede ser una decoración Sí, no Todo tiene que ser Se llama Reparo de hechizo ¿No? Sí Un reparo Reparo ¿A ustedes les gusta Mucho Harry Potter, banda? Yo estoy muy nervioso La verdad Pero no Este juego Es ilegal No se preocupen No se preocupen Los juegos que sean Ilegales Los voy a grabar Nada más Para cristalizada Encantada ¿Qué puede estar bloqueando? A ver ¿Qué es eso? ¡Yo me encargo! ¡Profesor Big! Espera Es un espejo ¿Es un reflejo? O sea ¿Ahí abrió un trono? Bueno ¿Una silla? Profesor ¿Qué es eso? También está bien sacado De pedo, eh ¿Qué extraño? ¿Por qué alguien conjuraría esa piedra encantada aquí? ¿Y cómo es que hay una sala detrás? ¿Qué sala? No veo nada Ahí está ese brillo de nuevo Como el brillo del cilindro del traslador A ver Me voy a meter, ¿no? Así ¿En nombre de Berlín? ¿Qué? Por Godric Ok Estoy dentro de la sala No lo creo Es una cueva esto, eh Estamos dentro de una cueva Despierta el duende Es mi misión ¿Aquí hay un duende? ¡Oh! ¿Esto es El banco? Es la bóveda, ¿no? Hola Es el banco Sí, se ubiqué Se ubiqué No puede ser Un momento El profesor me voltea a ver con cara de... Cuidado Les doy la bienvenida al banco mágico Gringotts La cámara número 12 Eh, supongo Precisamente La llave ¿El traslador de su esposa? Sí, por supuesto Por aquí entonces ¿Qué habrá? ¿Qué habrá dentro de nuestra bóveda? Una varillita especial Oro No sé No se me ocurre nada más Después de ustedes Imagina que soy un millonario tipo Harry Potter Me encantaría, eh Hola, ¿qué tal este juego? Hola, Gravity Está... A mí me está gustando Me está gustando gráficamente Y me gusta que... Bueno, he notado algunas referencias Por lo menos la que estoy en el banco El banco O el Gringotts Eh... No sé Siento que este juego Sí se nota a simple vista Que está hecho con mucho cariño Para los fondos de la saga ¡Ay, güey, güey! ¡Muy rápido! Cientos De hecho Verán muchas de camino A la cámara número 12 Ahora mismo Estamos bajo el salón principal Estas cámaras Son las más nuevas ¿Las entradas privadas Al banco Son comunes en Gringotts? No son muy comunes Solo aquellos Con mucho poder O dinero O ambos Pueden costear tal servicio Ok Yo es que no les he comprado ¿Hace falta haberse visto las pelis? No Porque esto es muchísimo antes De las pelis No sé cuántos tiempos Pero Según y las pelis Son como por 1990 Creo Mientras que Estamos en 1800 No sé el año Pero o sea No va a haber nadie De las películas Obviamente va a haber Antecesores Va a haber Algunas referencias Pero yo creo que Puedes disfrutarlo Sin conocer O sea Yo creo que Tendrías un plus Si conocieras un poquito Las referencias Pero al igual Lo puedes disfrutar Así como Jedi Fallen Order De Star Wars Tú disfrutas de Star Wars Pero si entiendes las referencias Mejor 12 La cámara 12 Es un día importante Me da mucho Me generan desconfianza Los duendes Gracias por el flow Gravity ¿O traes un artefacto Mágico? Yo creo que sí Puede ser Pero lo que es claro Es que ya llegué tarde A mi primer día de clases Estaba brillando Como el brillo del cilindro Del traslador No Más oscuro Vi el mismo brillo En el collar Del dragón Perdón ¿Qué? Teníamos curiosidad Por ese doy de viaje Vigila la sección Más vieja Del banco Es raro Que alguien Vaya ahí A mi me daría muchísimo miedo De estar ahí Porque ni siquiera Vaya cintura de seguridad O algo Imagínate que te mueres O sea que te caes En segundo Yo por aquí Debería haber dragones También Accedieron a esta cámara Un duende Ha estado apostado En mi escritorio Durante siglos Y en todo ese tiempo Nadie ha venido A visitarla Hasta hoy Ok Está vacía Te veías que nos encierra Aquí en la cámara ¿Qué se supone Que estamos buscando? Ahí Esa pared es falsa Señor Me preguntaba si Las instrucciones De la cámara 12 Indican que debo Permitir el acceso A quien traiga la llave Y después cerrar la puerta Espere Lo sabía Lo sabía Lo sabía Era una trampa ¿Profesor? Eso sí fue inesperado Voy a pensar Debe haber algo aquí Rebelio Rebelio quizás Hola mira Ven como estás Venido ¿Rebelio? Sí Hechizo de revelación No hay como el presente Veamos lo que nos perdemos Prepare su barife Y concéntrese Ok Tengo que picar En elicia Para tener como Un bus Porque me alcanza La cosa roja Y me arruina El hechizo ¿Rebelio? Ok ¿Rebelio? Mira Si eso se puede usar Siempre Habrá algunas zonas Muy ocultas En Hogwarts Que solo se pueden ver Con rebelio Rebelio Una puerta Bueno Eso es un comienzo Allá está de nuevo Ese símbolo Supongo que no ve Como Sí profesor Ese símbolo Tiene el mismo brillo Que vi en el cilindro Del traslador Si lo que ve Revela el camino Para avanzar Diría que estamos Por descubrir El secreto De esta cámara Le sigo Le sigo Ay Con todo respeto Profesor Estoy muy emocionado ¿Por qué no explico Dicen Lumis? Algo así Si fuera prueba Nada más Para el portador De la llave Que soy yo Ya hubiera muerto Porque no tendría Yo la lucecita Imagino que son Los acontecimientos De la cámara secreta Por lo que las pelis Son después Pato Y eso seguramente No Pero la cámara secreta Fue fundada Con Eh Hubo Fundadores En Hogwarts Por los cuales Se llaman Las casas Eh El creador De la casa De Slytherin Fue el que Creó la cámara De los secretos Guardando ahí Al basilisco O sea Eso es muchísimo Antes Que el propio Que este juego O sea Eso es No tengo entendido Bien O sea No me acuerdo La verdad Hace cuantos años fue Si alguien en Youtube Me puede decir Me serviría mucho El dato Pero eso fue Hace muchísimos años O sea Esto es antes Pero no tan antes A ver No sé Cuando me moví Hacia el brillo De repente Se sintió Como si El piso girara ¿Está bien? Sí señor Estoy bien Ok Ahí hay algo Parece que hizo Que cambiara el piso Esa estatua ¿Qué estatua? Ya sabía Él no ve nada Veo una especie De estatua Pero solo como Un reflejo En el piso Vamos a Revelarlo Supongo que esto es Lo que vio reflejado En el piso Lo es El reflejo Aún sigue allí Pero la posición De la estatua No coincide Espere Cuando se movió El reflejo Giró en dirección A la luz Quizá debería lanzar Lumus Ok Vamos a poner Lumus Ah Ah Y listo Recordemos que la tenemos En el tema más difícil No sé si eso también Afectará para El hacer los hechizos RT Lumus Bien hecho Ahora el reflejo Y para que coincidas Y que estará Sí Sigue la luz Ok Ya me dio miedo Esa madre Me va a meter Un espadazo Ya voy alisando Para ir al gym Y ya veo La repetición Ok David Cuídate Ok Eso sí Hace como una prueba Ok Protejo No sabía Que tenía Estas Cinemáticas Interactivas ¿Sabes? Oye El profesor Está bien poderoso ¿Qué pido? O sea Protejo Contra los enemigos Pero pues Antes de eso Quiero Quiero Ay Güey Ok Ya vi Me sale Arriba Una Ok Ok Así me protejo Ok El combate Es muy interactivo ¿Eh? Protejo Ok El profesor Baja No se aleje Me soltaron Varios golpes Te sale Una cosa Arriba de la cabeza Para poner el protejo A tiempo Es como un counter Pero es muy difícil De hacer Y para cuando El Wingardium Leviosa Leviosa Profesor ¿Dónde está? Ay Esto no es bueno ¿A dónde tengo que ir? ¿Profesor? ¿Qué está pasando? Las volutas de magia Parecen guiarme A algún lado Profesor Voy a ir rápido Porque mucho Suspensa Voy a seguir Las volutas de magia Como dijo Como dije yo Ahí está El objetivo Pero sabes Me da curiosidad ¿Te imaginan Que aquí haya En todos lugares Un cofre oculto Güey Ay güey Si hay No manches 39 de oro No güey Imagínate ahora Que en Lo más Profundo De aquí Ay güey ¿Qué me pasó? Ah Salí del mapa Salí del mapa Me pierdo Ok Entonces yo creo Que será El único Cofre Brutal Es que Yo soy muy bueno En los juegos Para encontrar secretos La neta Yo soy bueno En los juegos Para encontrar secretos Pero Aquí estoy Completamente oscuras Ok Vale Como veas Lo mismo El primero No tengo que revelarlos Supongo que esta vez Lo haré solo Tengo que ponerlo Así Para que se levante Ya se puso También que se pongo aquí Ya se levante Levanto Ok Aquí los tres Me están viendo Y se paran Parece que no tengo acción Debo alinear Las estatuas Con sus reflejos Ok Ay güey Entra 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 Protejo Protejo Ah No pude No pude Me lo digo Pero no importa Mantén presionado Y Mientras lanzas Protejo Para contraatacar A los enemigos Ok Aturdidos A ver Vamos a calarlo Voy a esperar Que me Tire un ataque Para usar Protejo Ok No lo hice bien Protejo 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 What the fuck Protejo Ay güey Hice pausa Regresar tus efectivas Para revivir el camino a seguir Ok 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 Me lo tengo Me lo tengo Ay Jujos Madre Protejo Protejo Aquí son infinitos Creo Va a tener que irme Ok Tengo que cuidarme Ok Puedo usar Desmayo Protejo Desmayo Protejo Desmayo Ok Tengo que cuidarme Recuerden que somos muy difíciles Casi pierdo Me quedo una poción Brutal Sí Se me amó Recuerda que debes ver tu objetivo No Estoy en pleno combate Estoy en pleno combate Las volutas de magia Me guían para acá Y como creo que ese es otro pasillo Sí debe haber algún cofre Eso sí No debo irme tan lejos Voy a estar acá Tal vez uno más No Me pierdo No Ya voy a darle al objetivo Ok Se me abre una puerta Y pasamos Tal vez Pero chicos Para los de YouTube Espero que les haya gustado Recuerden dejar su próximo like Suscríbanse para más Estaré subiendo guías De todo Hogwarts Legacy Toda la historia completa Y todos los secretos del juego Gracias por el fuego Por el próximo Lixnar Y nada Los que Chau Y